cordial saludo maestro ley martín en la ciudad de barranquilla un cordial saludo para don ricardo bedoya en bogotá y don luis enrique ríos en barranquilla ellos manejan la parte técnica un nini esos que ni estudian ni trabajan ni nada dijo en una oportunidad ya son las 10 de la mañana y aún no he almorzado ya son las 10 de la mañana y aún no he almorzado uno tiene que justificar la existencia tiene que hacer cosas que agreguen valor y que sirvan tiene que terminar su día con eso que se llama el de la satisfacción del deber cumplido una de las personas más interesantes que entrevistado en mi vida fue miguel ángel cornejo yo lo entrevisté acá en bogotá para uno de mis libros que se llama líderes que enseñan lo entrevisté en un hotel que se llama el hotel victoria regia miguel ángel cornejo me dijo dios nos concede todo lo que queramos tener en la vida a cambio de nuestro esfuerzo y creo que el trabajo además de que nos puede proveer de aquellos anhelos materiales materiales que podamos tener nos puede llevar a la realización plena los líderes son personas comprometidas con la acción si no hay acción no hay decisión si analicemos un poco esta reflexión y esta enseñanza de mi amigo miguel ángel cornejo dios nos concede todo lo que queramos tener en la vida a cambio de nuestro esfuerzo y creo que el trabajo además de que nos puede proveer de aquellos anhelos materiales que podamos tener nos puede llevar a la realización plena realmente el único sitio donde al parecer trabajo está antes que o éxito está antes que trabajo el único sitio donde éxito está antes que trabajo el único sitio donde primero está éxito y después está trabajo es en el diccionario en todas las demás áreas de la vida primero está el trabajo y luego está el éxito y vean que todas las cosas que realmente valen la pena en la vida requieren un esfuerzo pero hay personas que desean el resultado y no pagar el precio por el resultado por eso se vende tanto el curso de aprenda inglés mientras ronca es posible que uno aprenda inglés mientras duerme pero es mejor aprenderlo yendo a un instituto estudiando de una manera intensa y una enseñanza de mi colega y amigo joaquín de posada un conferencista extraordinario tiene un vídeo que se llama sobrevivir entre pirañas él aconseja algo que es lo siguiente dice cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal la frase es desconcertante pero falta un pedazo de la frase a mí me desconcertó al comienzo pero cuando ya dijo el otro pedazo dije ah bueno ya entendí la frase completa dice así cualquier cosa que valga la pena hacer en la vida vale la pena hacerla mal hasta cuando aprenda a hacerla bien ¿qué significa esta enseñanza? que uno tiene que comenzar porque hay muchísimas intenciones y muchísimos proyectos que se quedan en la gaveta en el tintero y en el escritorio porque todavía no son perfectos y nunca lo serán entonces es ideal comenzar y por el camino vamos cuadrando las cargas pero yo le sugiero también que se prepare sobre el emprendimiento que desea si usted quiere trabajar en una cafetería si usted quiere montar una cafetería o una peluquería yo le aconsejaría que antes de montar esos negocios trabaje en la cafetería y trabaje en la peluquería aunque sea barriéndola y aunque le paguen la mitad del mínimo pero primero aprenda cómo son los negocios Warren Buffett ese multimillonario extraordinario dice que él no se mete en negocios que no conozca y que no entienda y por eso le ha ido también Warren Buffett entonces esta enseñanza de Miguel Ángel Cornejo Dios nos concede todo lo que queramos tener en la vida a cambio de nuestro esfuerzo y creo que el trabajo además de que nos puede proveer de aquellos anhelos materiales que podamos tener nos puede llevar a la realización plena los líderes son personas comprometidas con la acción si un líder que no esté comprometido con la acción ¿qué clase de líder es? ¿un líder de la teoría? ¿un líder de la crítica? ¿un líder que lo único que hace es hablar y no hace nada? ¿un líder que no es capaz de orientar con el ejemplo no es un líder? el ejemplo es la mejor forma de liderar ¿y cuál es el mejor liderazgo que existe? el que produzca resultados los líderes son personas comprometidas con la acción si no hay acción no hay decisión si no hay acción no hay nada de pronto puede que se haya decisión pero lo que pasa es que la persona delega por no hacer las cosas reglas que nunca fallan según otro de mis entrevistados en el libro los líderes que enseñan el señor Quique Santander inmenso compositor arreglista productor musical orgullo de Colombia dijo todos somos arquitectos de nuestro propio destino ¿frase un plan de acción? dígase de vez en cuando mi tesoro es hoy mi tesoro es ahora nuestra actitud hacia la vida es lo que determina la actitud de la vida hacia nosotros qué actitud tiene usted frente a la vida y entonces esa es la actitud que tendrá la vida frente a usted he escrito 12 libros de ellos 4 de hablar en público si quiere un resumen de mis 4 libros de hablar en público o si quiere estar en alguno de nuestros seminarios talleres me escribe yo le regalo el resumen la seguridad es un proceso y es un producto de la preparación y de la práctica esto lo enseñamos en el seminario en resumen jamás memorice un discurso o conferencia piense en hechos e ideas y copiosas surgirán las palabras no mire para el techo por la ventana o hacia el piso mantenga contacto visual con el auditorio y mírelo con ganas de venderle sus ideas me escribe si quiere este resumen regalado conferencista germandias arroba hotmail punto com era todo por el día de hoy maestro ley martin desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa perdón oh no